Los chicos el jueves estuvieron siendo capacitados para poder llevar adelante esta actividad. El domingo van a estar en las distintas escuelas en un tiempo, bueno, informando a las personas en qué consiste la donación de órganos, concientizando sobre la importancia. Y bueno, si hay una adhesión voluntaria a querer ser parte de este proyecto, que es un proyecto que nos vincula con la vida, con las posibilidades de que otros que están atravesados por problemas, bueno, también encuentren una solución en este acto de amor que es una donación. Así que ellos van a estar también, los alumnos de la 213, en las distintas escuelas, invitando a las personas que tienen dudas sobre estas temáticas o que no saben, desconocen, a informarse y bueno, y a ver si manifiestan su voluntad de ser donantes. ¿Van a estar en algún horario particular o se van a extender durante toda la jornada electoral? Mira, la idea es ir rotando los agrupamientos, están en todas las escuelas. Nosotros lo más probable es que demos a conocer después un cronograma de horario para que la gente también se acerque a los chicos a preguntar y a conocer de qué se trata esto.